La celebración de hoy Muy queridos hermanos, la celebración de hoy no es una celebración en absoluto triste, es una celebración de acción de gracias. Gracias. Podría entenderse toda ella, todo el día, como una sombra del prefacio con el que empieza la oración central de cada Eucaristía, y que por eso, porque es el comienzo, se llama prefacio. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, siempre y en todo lugar nosotros podemos dar gracias. Ayer celebrábamos el número incalculable de triunfadores, como diría un novelista al que citaba, citando esta frase, el Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado, de los que tantos hemos conocido, algunos nuestros mismos padres, que sin ninguna pretensión, ni pensar jamás, que ellos podrían ser contados en el número de los santos o así, pero que forman parte de esa belleza única en la historia, que es el pueblo santo de Dios. santos de los que la Iglesia está llena, personas que, sin meter ningún ruido, como si pasaran por la vida en zapatillas, y sin embargo han derramado a su lado amor, misericordia, perdón. Bueno, pues somos hijos de ese pueblo, somos hijos de esa multitud. Y un poco como también hacemos en la plegaria eucarística, que primero pedimos por los que participan de la resurrección de Cristo y después por todos los que han muerto en tu misericordia, a la sombra de la celebración de ayer, hoy pedimos por todos los difuntos. Naturalmente, especialmente por los nuestros. No nos pide el Señor otra cosa. Y todos tenemos que no sabemos si pertenecen al primer grupo o no. Esperamos que sí, esperamos que sí. Esperamos con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza que sí, aunque conozcamos sus defectos, aunque sepamos los límites que tenía su vida, pero han sido redimidos por la sangre de Cristo. Han sido amados infinitamente, son amados infinitamente por Cristo. Y la muerte nos rompe los lazos de unos con otros. Eso es algo que, aunque rezamos el credo todos los domingos, los cristianos no somos especialmente conscientes de ello. No es una verdad el credo que nos impresione o que vivamos y sin embargo tenemos mucha necesidad de vivirla. La muerte no rompe la relación entre quienes estamos de peregrinación por este mundo y quienes han terminado su peregrinación. La muerte no rompe el cuerpo de Cristo ni acaba con la misericordia y el amor de Cristo. entre otras cosas el amor de Cristo por ser el amor de Dios es eterno, es desde toda la eternidad y para toda la eternidad y ese amor no se acaba. es un gesto por lo tanto la celebración de hoy es un gesto más que de piedad y también de piedad pero es un gesto de la comunión de los santos es un gesto que expresa la comunión de los santos la certeza de los vínculos que nos unen a quienes nos han precedido en la fe y sin embargo forman parte de nuestro cuerpo pues siguen formando parte de nuestro cuerpo y siguen unidos a nosotros y nosotros unidos a ellos por esos lazos sacramentales misteriosos que unen a los miembros del cuerpo de Cristo. Decía un teólogo muy grande del siglo XX quizá el más grande fue un Balthasar que mientras que en la tradición de la teología hay una corriente que dice que en el cielo no hay fe y que en el cielo no hay esperanza que en el cielo solo hay amor hay otra corriente en la teología y creo que San Juan de la Cruz y recuerdo bien estaba en ella y que dice que en el cielo el mismo Jesucristo tiene fe porque porque la humanidad de Cristo está adherida adherida la fe no es solo creer lo que no vemos sino ser fieles a lo que vemos permanecer unidos a lo que vemos y dice que en el cielo hay fe la tiene Jesucristo y la tienen la tienen los santos y los difuntos y hay esperanza y la razón que dan los teólogos que han sostenido eso a lo largo de la historia de la iglesia dice que hay porque también se puede decir bueno pero cuando uno ya ha llegado y ha conseguido lo que esperaba pues ya no tiene esperanza pero es una manera muy pobre y muy individualista en el fondo de pensar en el cielo pensar en el cielo para mí y decían ellos si pero hay dos maneras de esperar uno lo que uno espera para uno mismo y otro lo que uno espera para aquellos a los que quiere parece precioso dice y Jesús en el cielo mientras el número de los hombres no se haya completado tiene esperanza nos espera a nosotros espera espera nuestra llegada le faltamos nosotros que estamos todavía de peregrinación que no hemos llegado a casa entonces también nosotros es decir esperamos el cielo para nosotros claro que sí la vida eterna no por nuestros méritos sino por la misericordia de Dios pero esperamos también por todas las personas que queremos pues que el Señor las haya consolado que el Señor haya recompensado sus fatigas que el Señor les dé descanso que perdone sus faltas con la misma misericordia con la que pedimos que perdone las nuestras y que todos un día juntos sin que nos falte nadie porque si nos faltara alguien no sería el cielo si a la oración de Cristo a su Padre por todos y cada uno de nosotros es verdad que podemos responder que no es verdad que somos libres y el misterio profundísimo que es el misterio más grande de la creación de nuestra libertad hace posible que le digamos que no y podemos empeñarnos en ese no pero nosotros confiamos en los caminos secretos del amor infinito de Dios fijaros que el amor también en la experiencia nuestra de la vida el amor de una madre el amor de unos padres o de un esposo o de una esposa es es capaz de hacernos hacer los mayores sacrificios y de que los hagamos libremente es decir sin que esos sacrificios signifiquen una disminución en nuestra libertad sino todo lo contrario esos sacrificios que hacemos por amor esos esfuerzos esos excesos que hacemos por amor y sería la palabra excesos la mejor es lo más libre de nuestra vida nadie queremos que nos quiten que nos quiten esos excesos nadie queremos que nos quiten que eso desaparezca en nuestra vida no que siéramos un troto de madera un troto de banco no el amor es lo más esclavo y lo más libre y si el amor en esta vida tiene tantos recursos para para obtener la respuesta de amor los recursos del amor infinito de Dios no podemos ni imaginarnos por eso esperamos que todos tus hijos resucitarán por eso esperamos que no nos falte nadie por eso pedimos por ellos por eso pedimos por quienes han sido difuntos y quisiera terminar aunque me alargo un poquito con una anécdota que descubrí antes de ayer en la casa de Habsburgo la casa real de Habsburgo que por cierto los últimos emperadores del imperio austrohúngaro uno de ellos está en proceso el marido está en proceso de beatificación y ella creo que está a punto de abrirse el proceso de beatificación había una costumbre cuando los enterraban y yo no lo sabía hasta antes de ayer y me ha parecido preciosa entonces después del funeral de las exequias con el cadáver del presente pues se dirigen se dirigen al al sepulcro familiar al al panteón familiar y el capellán del panteón está en la puerta y entonces y pregunta ¿quién viene? y alguien de los que acompañan al féretro dice pues el el emperador oto emperador de Austria y de Hungría y y tal y lee sus títulos como emperador y el capellán dice no le conozco luego dice archiduque de no sé qué tal tal sigue diciendo títulos los títulos de esas casas reales antiguas son larguísimos no pues dice otros títulos y el capellán responde siempre no le conozco y sigue añadiendo y eso puede durar durar un un ratito pues los títulos no le conozco y al final el el que responde al capellán dice un miserable pecador y el capellán dice que pase me parece de una sensibilidad preciosa porque aquí ante Dios no vale ningún título de este mundo ninguno el único título que vale es que como mendigos suplicamos para todos nosotros y para todos la misericordia de Dios lo último que quería deciros y que no quiero dejar sin decir después de esta preciosa anécdota es que pidamos por aquellos que no pide nadie yo sé que han muerto muchas personas en este tiempo hay mucho sufrimiento en familias que no han podido estoy pensando en ti montaña que no has podido despedirte de tu madre y tuviste que ir cuando pasó ya el estado de alarma a recoger sus cenizas y como tú tantas personas los tenemos son hermanos nuestros son miembros de nuestro cuerpo los tenemos muy muy en el corazón pero luego hay otros que no tenían a nadie que pidiera por ellos la historia la historia está llena de personas yo creo que esta fiesta esta celebración de todos los cielos difuntos es una invitación a que los tengamos especialmente en cuenta porque pienso en mi madre y mi madre siempre me dijo hijo mío no vayas al día que yo me haya muerto no vayas a verme al cementerio que allí no estoy yo tú reza por mí pero y los que no tienen a nadie que nadie les ha dicho eso que piensan que nadie les ha querido en esta vida lo suficiente como para cortarse de ellos yo creo que son los que están más cerca del corazón del Señor y si nosotros estamos unidos al Señor porque Él ha querido unirse a nosotros también para nosotros esos que son los más pobres los más abandonados aquellos de los que nadie literalmente nadie se acuerda pues pues tienen que ser hoy de una manera especial objeto de nuestra comunión y de nuestra oración vamos pues a a continuar la Eucaristía y y que el Señor tenga misericordia y reciba en su reino a todos nuestros hermanos difuntos y y y y Gracias.